Te has convertido en el mejor amigo o la mejor amiga de esa persona de la que estás enamorado. ¿Quieres salir de esa friendzone? Yo te digo cómo lograrlo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya nos conocemos y han estado antes en este espacio, muchas gracias por pasar una vez más a mi canal. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocerte. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido mucho en redes sociales y es cómo hacerle para salir de esa llamada friendzone que significa estar en el lugar del mejor o la mejor amiga de la persona que estás enamorado o enamorada. Esta parte es realmente difícil porque si ya te convertiste en el mejor amigo o la mejor amiga, hay pocas cosas que podemos hacer. Pero no te preocupes porque en este video vas a aprender cómo lograr salir de ese lugar tan incómodo y que nadie quiere estar. Si estás listo para aprender los secretos que te voy a compartir, quédate hasta el final de este video y no te olvides de regalarme un like si te ha gustado. Este video puede ser para chicas o puede ser para chicos, no importa. Y sin más ni más, vamos a empezar con el video. Ok, lo primero que tenemos que entender es si estamos o no en esta zona de amigos, en esta zona confiable o donde esta persona se siente segura, pero no precisamente porque quiera una relación amorosa. ¿Cómo saber si estás en la friendzone? Te voy a dar cinco señales. Ok, este primer punto es solamente exclusivo para los chicos porque, bueno, ahí les va. Si esta chica que les gusta se cambia de ropa en frente de ti sin más pena o preocupación alguna, el que se tiene que preocupar eres tú. Porque esto significa que ella no tiene la mayor intención de tener algo sexual contigo. Porque esto significa que la chava realmente no le preocupa y no le interesa causarte ningún tipo de atracción sexual. Puede haber sido provocado porque desde un principio actuaste como un amigo, porque ella piensa posiblemente que a ti no te provoca nada. Y eso es preocupante si realmente sí te está provocando algo y ella no se da cuenta. Señal número dos para chicas y para chicos. Si esta persona habla de otras chicas u otros chicos que pudieran ser un buen partido para ti como noviazgo, por ejemplo, si eres una chava que, bueno, te gusta un chico y este chico entonces te dice, oye, mira, es que fulanito de tal, tú le gustas, deberías de hablarle, deberías de hacerle caso, es un buen chavo, ¿por qué no sigues el rollo? Yo te hago el paro. Este tipo de cosas es una señal muy evidente de que a él no le importaría que tú estuvieras con otro hombre. Y por el otro lado, con los chicos, pues es lo mismo. Si esta chava que es tu amiga, pero que quieres que sea algo más, te está insinuando que deberías salir con otras chavas, que deberías de conocer mujeres, o te dice, oye, mira, yo te consigo el teléfono de esta chica que yo sé que te gusta y se ve buena chava para ti, yo creo que te conviene. Bueno, esto es una señal muy clara de que a ella no le interesa algo contigo, te ve solo como un amigo y está buscando a alguien para emparejarte y no le afecta ni le da celos. La señal número tres evidente de que esta persona te tiene en la friendzone es que cuando ustedes están en una fiesta, en un bar, en una reunión, la chica o el chico están en esa posición de seducir, de coquetear, de ligar con todo el mundo o con quien se le cruce y le parezca atractivo, pero no contigo. Al revés de estar ligando contigo, te está diciendo, mira Raquel, como que me está viendo, quizás yo pueda ir y acercarme o, mira, es que esta chica de allá creo que le gusto. ¿Tú crees? ¿Qué opinas? Es una señal divina de que ella no quiere algo contigo y tú estás en ese juego de seducción con ella, pero no eres parte de la competencia. Señal número cuatro de que estás en la friendzone es que ella o él te hable de sus relaciones con otras personas. Dependiendo de la profundidad con la que ella hable es el nivel de friendzone en el que estás. Por ejemplo, si ella o él te llegan a comentar cosas que tengan que ver con su expareja o con su pareja actual, que tienen problemas, que no está contenta, que no está satisfecho, podría ser que estés en un nivel muy bajo de friendzone en el que quizás todavía es rescatable porque a veces las chicas, sobre todo, buscamos ese consuelo en otros chavos que también nos podrían gustar. Digamos que estamos hablando de que, bueno, yo tengo problemas con mi pareja o yo tengo problemas con un exnovio y estoy sufriendo un poco, pero quiero ese consuelo. Y podría estar probando contigo qué es lo que me dices. Me dices que siga adelante, si te causa un poco de celos, si me dices que tú serías un mejor partido. Bueno, todas esas son como señales de una friendzone a lo mejor muy leve, donde todavía podemos ser parte de la competencia entre los pretendientes. Pero si, por ejemplo, ella o él empiezan a hablarte de un chico o una chica que les gusta y te pide consejos de cómo llegarle, alto, porque ahí es una señal evidente de que ella quiere con alguien más y no contigo. Y a ti te está poniendo en la posición del consejero, el que le va a ayudar a ligar al chavo que le gusta, la que le va a ayudar a ligar con la chica que aún no se ha acercado y quiere su teléfono, sus redes sociales para buscarla. Y si aún más te platica de relaciones íntimas que ha tenido con otros hombres o con otras chicas, bueno, eso ya que te puedo decir, eres el mejor amigo, eres la mejor amiga que pudiera ser un chico o una chica sin mayor preocupación de ir tus sentimientos, porque ella piensa simplemente que no va a afectar su amistad. Y última señal de que estás en la friendzone, seas chico o chica. Cuando esta persona que te interesa no se esfuerza en lo mínimo por arreglarse, por verse atractiva o atractivo, cuando sale contigo a cualquier tipo de actividad, cuando se ven, cuando quedan para reunirse, bueno, esto quiere decir que realmente ella puede estar en pantuflas, en fachas, en desmaquillada. Y no le importa si tú la ves así, porque ella no está seduciéndote o él no está jugando esa parte seductora contigo, entonces no le importa rasurarse, no le importa asearse, no le importa vestirse con lo que encontró en el clóset, entonces ya te ve como la amiga, como el amigo y de ahí no va a pasar. Ok chicos y chicas, después de estas señales, ¿qué opinan? ¿Están ahí? ¿Son el amigo o la amiga confiable? ¿Aquel que secretamente está enamorado pero no se lo ha podido decir? ¿Y que lastima tus sentimientos cada vez que no se da cuenta? Entonces prepárate porque te voy a dar los cinco mejores consejos para que salgas de ese lugar, de esa posición que tanto detestas y de una buena vez te vea como una persona con la que pudiera tener una relación amorosa. El primer consejo que te voy a dar es que no dejes que cruce esa línea de confianza contigo. Una cosa es que permitas que te platique sus problemas, que se desahogue a veces contigo, que te cuente sus problemas quizás familiares, del trabajo, de otras amistades, pero otra cosa es que te cuente sobre otras personas que le atraen, como por ejemplo que te cuente de otros hombres con los que tiene problemas o con los que le gustaría tener algo, o que te cuente de otras chicas con las que quisiera salir. Eso no lo permitas, que él se dé cuenta o ella se dé cuenta que no son temas que va a poder platicar contigo, que no te van a lastimar. Si tenemos esa confianza ya con esta chica o este chico, podemos decirle, oye, es que en esos temas creo que no sería lo más adecuado que yo me involucré. No quiere decir que ya no me puedas platicar tus cosas, solo evitemos esos temas. Consejo número dos, y eso es algo que ustedes tienen que hacer y poner muchísima atención, es que no lo trates o no la trates como uno más de tus amigos o amigas. Si tú eres una chica que se lleva mucho con los hombres y de repente tiene como estos juegos, estas bromas, no dejes ni que él te trate a ti como uno de sus cuates, como uno de sus compas, ni tú lo trates a él como a uno de tus amigas, como a cualquier otro hombre. Por favor no caigas en la situación de hablarle como a uno de tus amigos, con groserías, haciendo bromas pesadas. Ninguna chica, por más varonil que sea, no va a aguantar las mismas bromas que aguantan entre hombres. Y esto va muy de la mano con el siguiente consejo, que es cuida tu comunicación. Hay frases, hay palabras, hay formas de comunicarnos que se pueden malinterpretar. Si tú eres un chico que le gusta una chava y tú, por ejemplo, le dices, oye, eres una chica muy linda, muy inteligente, yo creo que eres muy especial, realmente me gustaría estar aquí para ti, para lo que necesites. Eso me lo puede decir cualquier amigo o cualquier amiga. Para mí no va a ser algo que me emocione y que signifique algún tipo de atracción. Pero a diferencia, el chico que quiere algo conmigo, el pretendiente, me va a decir, oye, eres una chava realmente muy guapa y aparte súper interesante, me encantaría pasar más tiempo contigo. Ese tipo de comunicación un poco más intencionada, un poco más seductora, quizás más directa o más agresiva lo podría sentir, es lo que hace que la otra persona entienda que no le estás dando solamente un halago para que se sienta bien, sino que es un piropo, o es un halago que provoca esa tensión entre ustedes y que la chica entienda que te gusta. Y si eres chica, también cuida mucho tu comunicación, no seas la clásica chava que le dice, yo voy a estar aquí para lo que me necesites, puedes hablarme, puedes escribirme a cualquier hora, no importa. Las chicas podemos ser un poco seductoras, también podemos de repente lanzar algún piropo como, wow, es que esos pantalones te hacen ver bastante bien. Creo que las chicas tenemos una forma de seducir un poco más tierna, como me encantan tus ojos, me gusta tu sonrisa, y la forma en la que lo dices y lo escribes, a lo mejor algún emoji de... Cositas de estas hace entender al chico que no queremos ser las mejores amigas, sino que estamos coqueteando. Y el último consejo que les voy a dar para salir de esta friendzone, es invitarla a una cita real. Hombre, si ustedes quieren darle a entender a una chica sus sentimientos por ella, tienen que invitarla a una cita real, una cita romántica, algo especial. No la típica salidita a los tacos, paso por ti para ir al gimnasio. Si ustedes no han tenido esa cita a solas, sobre todo, que no sea en grupo, y sobre todo es la forma en la que la invites. Si tú la invitas y le dices, oye, ¿por qué no vamos al cine y vemos tal película? Pero si le dices, oye, quiero pasar una noche especial contigo, este tipo de señales le estás dando para que ella entienda que es una cita. Y tú también tienes que hacer el momento especial, ya sabes, la rosa, la loción, el tema más presentable de lo normal, sin exagerar. Amamos el romanticismo y los detalles todas. Y por el lado de las chicas, si ustedes quieren que este hombre que les gusta las invite a salir a una cita real, podrían quizá lanzar alguna indirecta como me gustaría hacer algo diferente contigo, quisiera pasar quizás una noche tú y yo solo, sin salir con toda la bola de amigos, y quizás después de ahí nos vamos a caminar o a bailar. Algo que le propongas hacer a solas con él y fíjate cómo reacciona. Si ya hiciste los pasos anteriores y te han resultado bien, lo que sigue es que le digas lo que sientes por ella o por él. Esta es la parte más difícil, quizás es para lo que tengamos que tomar más valor y practicar un poco frente al espejo, pero es necesario. No quiere decir que te le lances y le digas un poema de todo lo hermoso y maravilloso que la vida es porque existe esta persona. Sencillamente, claro, toma valor, respira, elige un buen momento. Es muy importante el tiempo y el momento que vas a elegir. Que sea el momento a solas. Oye, mira, quiero hablar contigo porque la verdad me gustas. Quisiera tener una relación contigo diferente, no de amigos, sino de algo más. Si tú estás de acuerdo, podemos conocernos un poco mejor. Y si eres chica, bueno, también puede ser así de clara. No pasa nada. Las mujeres hoy en día tenemos también esa posibilidad de decir las cosas como son. Puedes decirle algo como, oye, mira, quería decirte algo desde hace mucho tiempo, pero no me atrevía, me lo tenía guardado y quería buscar el mejor momento. Pero bueno, te lo quiero decir de una buena vez. Siento algo por ti, algo mucho más que una amistad. No sé si tú lo sientas, pero quería ser muy clara contigo y que lo supieras. Si tú nunca haces esto, nunca vas a cruzar de ser el amigo o el pretendiente. Porque además de ser el pretendiente, tienes que pasar a ser la pareja. El lugar y el ambiente tiene mucho que ver en que las cosas fluyan. Y si ya has intentado todos estos pasos y no te ha funcionado, esta persona no más no entiende, no te da pie a que algo más suceda, bueno, te voy a dar un bonus especial que de seguro te va a ayudar a definir su relación. Intenta que te vea en otras actividades con otros hombres, si eres mujer, o con otras chicas, si eres hombre. Esto no es solamente con la intención de causarle celos, aunque ayuda un poco. Es para que esta persona entienda que no gira todo tu mundo alrededor de ella o de él. Que puedes tener otros pretendientes, que puedes tener otros intereses en otras personas y que no solamente te estás fijando en ella. Dale este pequeño empujón para que se defina la relación entre ustedes. Chicos, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Recuerden, lo más importante es la confianza en nosotros mismos, saber lo que valemos y darnos primero ese amor propio. Si una chica te gusta mucho, recuerda que no es una diosa, que no viene de otro mundo, que es una mujer que tiene problemas, que tiene debilidades, que tiene efectos. Y tú eres un chico valioso y con todo lo necesario para conquistar a otras mujeres. Me gustaría mucho saber cómo les ha ido con los videos que han visto antes de este canal. Si ya tienen un tiempo siendo suscriptores. Y si no lo son todavía, bueno, suscríbanse porque toda la semana subo dos videos hablando de estos temas. Consejos de citas, de cómo conquistar a la persona que te gusta, de autoconfianza, desarrollo personal. Si les gustan estos temas, no duden en compartir también los videos para que muchas otras personas se vean beneficiadas con estos secretos que compartimos. Chicos, de nuevo, gracias por haberse quedado hasta el final del video. Saben que los quiero muchísimo y que les mando muchos besos y la mejor de la vibra siempre. Chao. Chao.